A veces los grandes cambios suceden poco a poco, prefieren las metas, pequeño sacrificio Y solo así, de manera imperceptible, sin que nadie sea quejica o séptico por ello, se puede lograr un cambio en la sociedad Pensó Adán, es decir, tu hermano Si te gusta la política, la religión, sobre todo también la parte de la historia Con un poco de horror en tintes de ficción, te recomiendo tu hermano, la crisis de las hienas Bienvenidos nuevamente a Caballeros Cinco Soles, estamos en nuestra sección de podcast Conversando en el Mictlán, nuestra sección cultural-científica Al día de hoy tenemos un escritor mexicano que viene a platicar con nosotros, darnos algunos tips Hoy está con nosotros nada más y nada menos Que Leonardo Varelli, ¿cómo estás? Muy bien Topaz, muchas gracias por invitarme al podcast La verdad me siento muy a gusto de estar aquí con ustedes Y pues compartir con Caballeros Cinco Soles las cosas que podrías saber, ¿no? En cierta manera, muchas gracias Gracias a ti por aceptar, también me gustaría recordarles que Próximamente estará también nuestro invitado en Promesas Digitales Nuestra sección que ya saben, muy conocida, que va a empezar una nueva temporada Y van a conocer más a nuestro invitado del día de hoy También si aún no están suscritos, aparecerán las redes en pantalla Manejamos contenido geek, cultural y deportivo Para comenzar el podcast del día de hoy, por favor Leo, platícanos Ya con una trayectoria de una novela, unos cuentos Ya escribir, escribir, escribir Vamos a la parte técnica Fue complicado Darlos a conocer en cuestión de que no tuvieras algún problema de plagio Porque el plagio es el mayor temor del escritor Entonces platícanos tu experiencia Fíjate Topaz, que yo siempre he pensado que en el arte Todo ha sido en cierta manera ya hecho Es decir, nunca, claro que puedes tener una idea original y todo Pero vas a tomar siempre objetivos o objetos dentro de tus textos Que ya se habían escrito antes En cuanto al plagio, pues bueno, lo que yo hice para evitar este tipo de problemas Es que busqué el título de mi novela primeramente, si existía Obviamente pues te vienen otras referencias Claro que hay títulos referentes a las llenas Pero lo que yo hice para asegurar de que no tuviera un problema de plagio Es irme a Inautor y saqué mis derechos de autor Entonces ahí es cuando realmente ya nadie puede copiarme a mí el título Y es cuando yo me... De hecho, precisamente cuando ya saqué esta parte del certificado de que es mío Que es oficialmente mío Ahí es cuando publiqué el libro por lo mismo Porque tenía miedo de que ya sacarlo a alguien, pum, de que llega y me quita todo, ¿no? Pero realmente sí, lo hice antes, literal, lo hice antes Y a los tres a la semana ya saqué el libro Ajá Una de nuestras preguntas muy recurrentes de nuestros suscriptores es ¿Es tedioso el proceso? Porque muchos dicen son de meses, incluso años, te piden dinero a cada rato Platícanos tu experiencia En este sentido, el de los libros, ¿no? Esta parte del plagio No, fíjate que... Vaya, me acuerdo que me tomó como cuatro días Cuando me dieron ya el certificado Es que aquí es cuando empiezas a investigar un poco más en internet Porque claro, te dicen que tienes que ir a Ciudad de México Llevar a una autora express Manuscritos, bla, bla Pero mucha gente no sabe que hay una forma de hacerlo digitalmente Y entonces yo llené unos formularios Que realmente era, pues muy sencillo Era como que, mándame tu nombre, el nombre de la novela Quien es el representante legal Una foto de la INE Si tienes la profesional, pues igual Tu clave electrónica, perdón Y ahí es cuando Y me dijeron, sí, sí, se puede Y me dijeron de que, oye, pues Tanto de feria, ¿no? Que realmente no se me hizo muy caro Creo que eran 300 pesos, más o menos Ok Ajá, y ya los entregué Y el sistema verificó de que el pago se había sido procesado Y a los dos días me mandaron mi certificado Ajá Excelente Fue una de las, ¿cómo decirlo? Las historias bonitas Porque créeme que hemos tenido Escritores aquí en el podcast Que nos dicen No, fue un proceso larguísimo Entonces, creo que es saber investigar Saber buscar O también suerte O ¿cómo ves esa situación? Eh, investigar De hecho, ya cuando ya aprovecharon Que estamos diciendo eso Pues les recomiendo que busquen En YouTube Eh, cómo sacar derechos de la tabla Eh, en autor Y hay videos que te dicen Cómo sacarlo en línea Y si es real Y si te lo dan Eh, porque aquí es Esa es la cosa Porque claro que te dan la página Y claro que te dicen De que cede en Guadalajara Yo resido aquí ahorita en Guadalajara Pero de que cede en Guadalajara O cede en Ciudad de México Pero realmente Ya la opción en línea Pues fue algo más rápido Que de hecho se habilitó Cuando empezó la pandemia Ahí fue cuando empezaron A hacerlo ya en línea Y yo lo que recomiendo Es eso Que en YouTube Hay varios videos De cómo hacerlo ¿No? De sacarlo incluso para Obras de arte Escrito Lo que sea Realmente Ajá En cuestión de Focándonos más Ya teniendo publicado tu libro ¿Cómo fue tu experiencia En esa parte? En cuestión de Obviamente venimos De una pandemia Que seguimos con pandemia Pero más leve el asunto No sabemos si vaya A complicarse Es una lotería En ese aspecto En cuestión de literatura mexicana Estando tú en México ¿Fue complicado Llegar al consumidor Al usuario Para tener Ahora sí Que ventas con tu libro? Claro que sí Es que aquí el problema Bueno Es que Ya depende mucho Si decides Estar en una editorial O O si eres independiente En este caso Este primer libro Yo empecé Como independiente Y el problema Es que Amazon No tiene Una sede Aquí en México Para hacer libros Entonces Cuando tú pides un libro Viene directamente Al menos de los míos Viene directamente De Estados Unidos Y pues te cobran En dólares Y es lo que realmente Es un poco Chocante ¿No? Muchas veces Que realmente Pues bueno Hice como una estrategia Que supuestamente Ya tenía El envío incluido Pero realmente Aquí la cuestión Es que Empezando un poco Creo que muchas veces Necesitas Estar en un lugar Que no me ha pasado Pero siento que Aquí en México Necesitas Un nombre Tener un nombre Conocido Tener alguna Palanca Dentro de una editorial Y para que tú Empieces a Sobresalir Yo todavía No es como que Todavía no he tirado Mis libros A las editoriales Pero lo que sí He visto Es que al menos En México Es algo un poco Más competitivo Y sobre todo Porque a veces Entras en ciertas Galerías En ciertas Librerías Y realmente No es que Menosprecie a todos Los escritores Pero realmente En literatura Que dices ¿Qué onda? Hay muchos Errores técnicos De ortografía Y es como que Bueno O sea Realmente Aquí es cuando Entendemos Que México Es una población Que mayoritariamente Las personas No leen Y es algo Que no digo Que todos Pero mayoritariamente Son más Los que no leen Y es ahí Donde realmente Las oportunidades Pues varían un poco La oportunidad Más grande Que pude haber tenido Fue Cuando inicie el libro Fui a Ciudad de México Ahí los puse Realmente Porque creo que A la gente Le llamó la atención Lo que subía En mis redes sociales Como ciertos fragmentos Y luego Fui a la fila A la Feria Internacional Del libro Aquí en Guadalajara Y realmente Fui como autor Conocí a Muchísima gente Y es la oportunidad Donde yo dije Pues es hora De hacerme Más conocido Y de hecho Todavía estoy En ese proceso Que realmente Vaya al principio Pues es que no piensas En vender Piensas en más En que la gente Te conozca Que sepas Quién eres tú Porque realmente Pues te puedo poner Un libro Y digas Ah pues qué chilo Pero no conoces Al autor O no sabes Quién es la persona Un poco de él Y es aquí Donde realmente Pues te tiene que dar Como curiosidad De que Con quién O sea que estás Leyendo Exactamente En cuestión de Como bien mencionas La feria del libro Todos estos Grandes concursos Que luego hay Para dar tu novela A conocer ¿Crees que realmente México sí está Enfocado en que Existan escritores Mexicanos Que haya más Gente que quiera leer O está mal El proceso En ese aspecto Como bien comentas Y muchos lo han Comentado anteriormente Le falta al mexicano Querer leer Tener pasión Por la lectura Estar Como una hora Dos al día Casi como Como el deporte Que mencionan Haz 30 minutos Al día Entonces leer 30 minutos Sería una buena Propaganda O tú ¿Cómo ves en ese aspecto? México sí está Trabajando Para tener más lectores O no A mi punto de vista Creo que no Creo que de hecho Estamos en un Retroceso Sobre todo porque Bueno o sea Yo no me meto mucho Con estos movimientos Pero lo que sí De LGTB y todo Pero lo que sí Te puedo decir Es que Hay una dislexia En los niños Ahora porque Les enseñan Este lenguaje Que no está mal Porque nosotros Estamos acostumbrados Al lenguaje Que ya conocemos Pero los niños Se confunden Y ahí es ahí Que nos estamos Creando una dislexia En los niños Empiezan A un problema de leer Luego lo otro Es que siento Que el enfoque De la lectura Tiene que ser Como visto Como una clase Porque yo tuve Al menos Conozco personas Y yo también tuve Clases de español Que estaban enfocadas En la literatura A veces te lean poesía Y te puede decir Que aprendí mucho más Así Porque realmente El leer Se tiene que enfocar Como un hábito Realmente Aquí no es como que Si yo te pongo un libro Y no te gusta leer Pues no lo vas a hacer Por más que yo te vea Ahí leyendo No le vas a poner atención Aquí realmente Es Enfocarnos En cómo Alimentar ¿No? Cómo podemos alimentar Estas ganas De escribir Porque realmente Hemos tenido Grandes escritores Incluso uno Ganó un premio De literatura Octavio Paz Por ejemplo Entonces Aquí estamos hablando De que Simplemente Están poniendo en prioridad Otras cosas Que realmente No tienen nada que ver Con la lectura Pues la verdad Al menos Incluso intento comprender Que en ciudades Metrópolis Ciudad de México Monterrey O Guadalajara Pues intentan Mantener más la cultura Y yo creo que Otras partes Otros estados de México Oaxaca Por ejemplo Chiapas Pero entonces Estamos hablando aquí Que no somos Sectores muy Estamos muy segregados Pues no somos Todos los que leemos Además de que Contamos entonces De la población Que cada vez Es más pobre Por esta inflación Que nos está matando Ahorita Es la meta Que está súper Elevada Pues ahí estamos Hablando de que No hay recursos Para que los Analfabetos Empiecen a leer En cierta manera En cuestión De el enfoque De la campaña El descifrar Cómo poder Apoyar A que la gente Empiece a Saler A tener Cierto conocimiento En tu opinión ¿Cuál sería la fórmula? O cómo ves Que podemos empezar A desarrollarla? Yo creo que Empieza mucho Yo siento Que nos Que la Mi generación Y la generación Más grande que nosotros Son las que son Responsables De que eso Se pueda lograr Es decir Una cosa es que Aprendamos a educar A los niños Pero nadie nos enseña A que nosotros Nos eduquen Como adultos De que le podemos Enseñar a los niños Porque realmente Los adultos Somos los primeros Responsables En que los niños Tengan ciertas vivencias Aquí estoy Estoy hablando Que realmente Mi interés más grande Es una persona Más terca Entonces Aquí es cuando sabemos Que hay Gustos ya adquiridos Por ejemplo El de que no querer leer Y es cuando las personas No cambian Pero realmente Yo creo que La generación que viene Tiene una posibilidad Pero aquí estamos hablando De que todos Deberíamos De ponernos de acuerdo En darle a los hijos Herramientas No solamente Que ponte a leer Sino de Hacer ver Lo bello Que pueden ser Las palabras Es decir Lo bello Que puede ser Un diccionario O a referirte Un objeto Y es ahí Cuando empiezas Como a curiosear Las palabras extrañas No sé Como que Que significa Esa palabra Y es cuando No alimentamos La curiosidad De los niños O no nos alimentamos De la curiosidad Y es eso Más que nada Como alimentar Esta curiosidad Yo creo que Sobre todo Con las personas Que nosotros Somos los responsables De alimentarla De cierta manera En cuestión De Cómo Llegar al prójimo Es complicado No más En la lectura Pero Me voy a enfocar Ahora En cuestión De Hacer cambiar De parecer A las generaciones Más grandes Porque hay muchos Profesores Con posgrado Doctorado En literatura Que comentan La fantasía Todo ese tipo De lectura Es basura Porque hemos tenido Varios comentarios En ese aspecto Platica nuestra opinión Es realmente Una mala Fórmula Una mala jugada Que los niños Empiecen a Enamorarse De la lectura Mediante fantasía Estilo Harry Potter Estilo el señor De los anillos Te voy a decir Te voy a decir Lo que sí Esto lo vi también Un poco en psicología La verdad es que Hay un error muy grande Sobre todo Con los libros De fantasía No es que yo Estara en contra De hecho ni me gustan Los libros de fantasía Pero Cuando un niño Lee fantasía Sobre todo En las primeras edades Cuando está aprendiendo Es como por ejemplo Este estereotipo De que la princesa Y el príncipe azul Es ahí cuando se mete La cabeza Al chifre del niño De que las personas Son así Y es decir Por ejemplo Una niña que lee Sobre el príncipe azul La bella durmiente Y así Pues te mete la idea De que tú De que tú de grande Buscas alguien así O por ejemplo También El hecho de Ajá Sobre todo Sobre todo Sobre estereotipos De belleza Yo creo que Es lo que más Ha cometido un error De que las cosas Del amor Es así De una manera Íntegra De casarte Con este príncipe Pero si hablamos De la fantasía No sé Harry Potter Y así Yo siento Que es algo Que realmente Es necesaria Porque también Es lo que nos Fomenta La imaginación Y aquí en México Creo que también Hay muchos problemas De qué es Lo que es Imaginativo Qué es lo que nos Provoca imaginación Es decir No sé Estás en la primaria Y te dicen Que colorees Tu dibujo Con el rojo Y el negro Pero que no uses El amarillo Porque el amarillo No es creativo Entonces es como Que por qué No lo sería O sea Igual Es como Que esta parte De que no No aceptamos El hecho De que todo Todo puede ser Una fantasía Y es Es lo que te digo Sobre todo Cuando hablamos De cercanías Humanas El príncipe Que es algo Más cercano A la realidad Que bueno Entre comillas Pero en términos Humanos Es ahí Cuando realmente Metemos Estereotipos A las personas Y crecen con Esos estereotipos En cuestión De idealizar Nos ha hablado Mucho De la idealización De las personas Que buscas Ya lo que Te están vendiendo Como bien dices La princesa El príncipe Entonces busco Eso a determinada Edad Entonces Sería No sé En cuestión De De controversia El sector De educación Público Privada Para ti Si está Desarrollando Una estrategia Para que Los niños Y niñas De México Tengan mejor Comprensión Lectora Sí La verdad Nunca No he investigado Personalmente Esos temas Pero he visto En la praxis O sea Niños En la calle Bueno Yo no hablaría así Al menos Si yo Pero niño Pues al menos Siento que Que no Siento que Ahorita es lo que Están más metidos ¿Sabes? Siento que están más metidos En cómo En qué rol social Vas a tomar O sea Creo que los niños Les enseñan más que nada Ahorita eso De que sabes que Eres Tú eres un niño Pero pues tienes la opción De auto percibirte De tal manera O también esta parte De Que tienes que usar El clasismo Sobre todo el clasismo Que hay en México Yo creo que ahorita Es una sociedad Hecha de Bueno Clasismo Un poco más De saber de roles Sociales Yo creo que La literatura Pues lamentablemente Fue de segundo plano Al menos Es de segundo plano Porque igual Es como los libros De historia Que nos enseñaron De chiquitos No sé Benito Juárez Y todo Y sabemos que realmente La historia no es así Como nos pintan Todo México Pues de que Benito Juárez Era una buena persona Pero realmente Somos que intentó vender Países Parte de Estados Unidos Ajá Entonces Sabemos que ¿Por qué? ¿Cuál es el chiste De mentirnos así? O sea ¿Por qué mentirnos De esta manera? Y es Yo lo que yo siento Que es un poco Esta ignorancia Un oscurantismo Ajá Nunca pasó En sus libros De historia México Nunca pasó Por allá Entonces Varios países Como que tratan De ocultar Ciertas realidades Que pasaron ¿No? Y es lo que yo pienso O sea Claro No solamente México Vaya Muchísimos países Entonces pues Y es aquí Que realmente Estamos buscando La manera ¿No? De analizar ¿Por qué? ¿Por qué quitar esta mentira? O sea Es decir ¿Hay un orgullo de por medio? ¿Hay una falta de ideología? ¿O qué es lo que nos conviene creer? Pues exactamente Porque al final Si nos ponemos de esa manera Claro que No No vamos a poder creer nada Porque todo está Como muy Oculto O O al menos Puedo decir que Bueno Hay personas que realmente Si les interesa mucho Saber la verdad O al menos Hay personas que Si les importa Generar una literatura Más concisa Los periodistas Que también todavía luchan Por esta parte De revelar las cosas Yo creo que Todavía Hay personas Aquí estamos hablando Entonces Que realmente ¿Quién podría ser los culpables? Porque podría ser fácil El gobierno Pero pues realmente Estamos hablando de que Yo creo que todos Somos culpables De lo que está pasando En mayor o menor medida ¿No? Porque los padres Tienen que estar Conscientes De que son parte fundamental Para que sus hijos Aprendan bien a leer Aprendan Ahora sí que formación En valores ¿No? Que muchas veces Se pierde tanto acá en México Que luego Tenemos que idealizar A ciertos personajes Históricos Para que aún Se mantengan Algunos valores O sea Eso hemos llegado ¿No? Claro Y es un poco horrible Porque estamos hablando Entonces que estamos En una sociedad Que compra ideologías Muchas veces Como eso del pañalito verde Luego Experimentos Del pañalito café Que realmente No están mal Pero cuando llega un punto En el que Yo lo que pienso Es mejor que lo tuyo Pues es como dices Wow O sea ¿Desde cuándo Somos tan diferentes? Porque realmente Yo siempre hago En posiciones Al menos con personas Que no sé Se creen incluso De la alta sociedad Es como que Güey Bueno Lo digo como si fuera El asesino de mi novela Si te abro la piel Y sacamos tus órganos Tú y yo tenemos lo mismo O sea No somos Diferentes Porque no Tenemos que poner Una barrera En cierta manera En cuestión Del enfoque psicológico Sabemos que tú Estudiaste eso Platícanos ¿Cómo ves La sociedad mexicana En cuestión De pros y contras? ¿Hemos tenido mejoría En estos años? ¿Hemos empeorado? ¿Cuál es tu opinión? Psicológicamente hablando Creo que es una sociedad Que al menos Está más consciente De lo que antes Se ignoraba Es decir Desapariciones de personas Secuestros relativos Ámpago Cosas que realmente Anteriormente No se mencionaba mucho Porque teníamos miedo Creo que ahorita La sociedad Al menos puedo decir Que está despertando Que al menos Ya tiene un interés Más De evolución No quedarnos estancados Como seros o anteriores Pero aquí también Te puedo decir Que la contra Es que Por esta misma parte De que nos sentimos Un poco atacados Un poco Ajenos al prójimo Es cuando no sé Caminas en la calle Y alguien te ve detrás Que estás caminando Por detrás de él Y piensa que le vas a hacer algo Y se cambia de acera O Esos miedos De que posiblemente El prójimo Te va a hacer daño O vas en la calle Y dices buenos días Y ni te saludan Es como que Ah bueno Porque a mí me ha pasado De que Hay algunos aquí Y me decimos Que sí me saludan Pero hay como dos En particular Que se me quedan viendo Es como que Pues este güey ¿Qué? Porque no sé ¿Qué? Bueno Pues bueno Intento ser buena persona Como bien dirían Lo cortés No quita lo valiente Exacto Exacto Y yo creo que sí Es una sociedad Que actualmente Está despertando Y que al menos Está exigiendo Ya los derechos Que merecíamos De cierta manera Obviamente hablamos De sociedad Porque es parte fundamental Para que tengamos libros ¿No? Porque los libros Tienen que tener Cierta estabilidad Bueno Es lo que yo pienso Si tú no tienes Una estabilidad En cuestión de Formación de valores Una independencia En cuestión de Querer ser autodidacta Es complicado Que alguien diga Voy a ir a la librería Y voy a comprar un libro O voy a sacar un libro En tu aspecto A ti personal ¿Cómo ves eso? Las librerías ¿Las ves llenas? ¿Las ves vacías? ¿Ves que son recurrentes Las ventas? Hay gente que va una vez Y no vuelve a ir ¿Cómo ves ese aspecto? Ah, fíjate que Realmente las librerías Siempre están llenas de gente La verdad Súper, ¿sabes? Yo siento que actualmente Las que están pegando Mucho más Son las librerías Que son O sea, las que son Como independientes Las que te encuentras No sé En el centro Hay una librería Siento que hay más personas ¿Sabes? Porque siento que Ahí es cuando Sabes como lector Ya hay libros Que no vas a encontrar Ni en Gandhi Ni vas a encontrar En Estagón Y en librerías México En el fondo De cultura económica Porrúa Lo que sea Pues yo por ejemplo Tengo un libro Que realmente Encontré En Ciudad de México Que es un libro Que ya no existe No lo puedo volver a sacar Y fue en una librería De estas Independientes Entonces Entonces Yo siento que en ese aspecto Como dices Autodidacta Claro Porque realmente Los que tú ves En las librerías Son por dos motivos O tienen algo que ver Con la escuela O son alguien Que realmente Le interesa leer O sea Ponle que no va a comprar algo Pero realmente está ahí Porque quiere leer Pero entonces Pero te das más cuenta Que a la sociedad Le gusta leer Cuando estás En una librería De las que te digo Porque son unas personas Que buscan algo Muy específico Y sabes que están ahí Porque no lo han comprado En otra librería Entonces Sabes O sea Ajá Entonces A eso voy A eso me gustaría llegar Al enfoque del entorno O sea Tú como escritor Si crees que cambia Que tengas tu cafecito al lado Hay gente que le gusta Que esté lloviendo Que tenga calor Que estés en la librería Muchos dicen Estoy aquí Y aquí aprendo Como muchos universitarios Que dicen Necesito pasar el examen Me voy a la biblioteca Porque ahí es donde Me concentro ¿Tú cómo ves esa opinión? Pues vaya Yo creo que allá Es muy muy subjetiva Porque por ejemplo Te puedo decir que claro Hay personas que se sienten Muy a gusto En la biblioteca Conozco amigos Que también escriben Y les gusta Escribir mientras hay ruido Entonces están escuchando algo A mí Topas Yo por ejemplo Yo para escribir Si tengo amigos aquí Yo los corro O sea O sea O les digo de que Oye Dame chance Es que yo escribo Yo la verdad A mí me gusta estar en silencio Con mi cafecito Ponle A veces pues sí Como pues mota ¿No? Marihuana Entonces Todo para relajarte Sí Ajá Incluso O sea Porque muchas veces O sea Me pongo Fumo Y es como que Empiezo a escuchar música Y digo Ok Por lo general Soy muy imaginativo Con la música Entonces me imagino Y es cuando Prefiero ya Quitar la música Y empezar a escribir Porque lo he intentado Escribir tu música Y no me funciona A mí me funciona Estar en silencio Por ejemplo Y sobre todo En silencio En lugares cerrados Ajá Porque hay personas Que te digo Que les gusta la biblioteca Les gusta Con música Es como que Yo no me concentro Pues no puedo Concentrarme O incluso Vaya Cuando Cuando quieres Tener una sensación ¿No? Es como que Apagas la luz Y Te imaginas cosas Dejas llevar Por esta oscuridad ¿No? Más noche Y más que miedo Pues ya sabes Que te estás acostumbrando Y es como que Todos tenemos Como una fase ¿Sabes? Como algo Que nos inspire En cierta manera Hay algo Que siempre nos inspire Como autores Que hay algo Que siempre nos desmotiva Por eso los famosos Bloqueos de escritor Pero realmente Aquí Es Vaya Muy subjetivo A mí me gusta Te digo A mí El silencio Me encanta Para escribir En cuestión De lo que mencionas Ahorita El bloqueo El bloqueo Que es algo De los enemigos Mortales Del escritor ¿Te ha sucedido? ¿Cómo logras Desbloquearlo? Vaya Vaya Si me ha sucedido Bastante Sobre todo Yo creo que Para dejarlo Es como que No te presiones Deja la novela ahí O sea No intentes escribir Simplemente Distraigas otras cosas Al menos A mí me funciona De que te vas No sé A veces Es como que Bloqueo Me pongo a jugar algo Saco mi perra a pasear Escuche música Entonces cuando yo digo Ok ya tengo Otra vez Tengo ganas de escribir Pero nunca Es presionarte Incluso Nunca es como Presionarte Incluso si realmente No tienes ganas De escribir Es como que Bueno Entonces Ponte a leer Y leyendo Te dan ganas De escribir Porque dices Wow Qué chilo No sé Aparte Y agarras Te agarras Como tu estilo Aquí es lo que Quiero llegar Tú como escritor Para ser O sea Al menos Para tener tu estilo Como escritor Tienes que leer libros Que te gustan O sea Un montón de libros Porque te digo Todo es una copia Todo es como Un plagio De lo anterior Todo lo que se ha dicho Entonces Aquí es como Que combinas Tal elemento Con tal elemento O sea Tales gustos De tal autor Y de otro autor Por ejemplo A mí mis amigos Me catalogan Como Fentín Tarantino Ok Fentín Tarantino Y Un autor Que no me acuerdo El nombre Pero es un poeta francés Ok Entonces Esos dos Y que en el centro Es algo Que no se conoce Y ese centro Soy yo Pero realmente Si te das cuenta Son dos estilos Ya diferentes Fentín Tarantino Y este autor francés Que mi amigo Me decía Que hablaba mucho De sexo Alcohol Mujeres Entonces dice Que soy una combinación De los dos Y en el centro Pues se supone Que soy yo Y es aquí Donde realmente Tú sabes Que Vaya Hay diferentes Estilos Entonces Leyendo Es como que Agarras más ideas De que Wow Que ya Me gustaría Escribir esto Para mi libro Pero de otra forma Acá En cuestión De estilos Mencionando eso ¿Tú ves Gran diferencia Al estilo mexicano Con el estilo europeo El estilo norteamericano Sudamérica ¿Tú ves realmente Rasgos marcados? Claro que sí Bueno O sea No solamente En el sentido Del texto O las prosas Sino también En el formato Del libro Sobre todo Por ejemplo Te cuento Tú puedes que En mí El libro de turomano Está en formato europeo Porque bueno Yo quise Hacerlo más A estilo de europa Porque pues Está enfocado En ese estilo ¿No? Para allá Si te vas A los libros De estados unidos Hay algunos Que son escritos Como guiones Muchas veces De que tal 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 Dos puntos El diálogo ¿No? Y aquí en méxico Te puedo decir Que igual El lenguaje aquí Ya está más enfocado En nuestra tierra Es decir En cómo nos referimos A nosotros Porque aquí ya hablamos De colonialismos Como palabras Como pendejo Que hubo Blablabla Güey Güey Ándale Exactamente Y si nos sumamos Mucho a los libros De Europa Te das cuenta Que muchos Claro que pueden estar En su idioma original ¿No? En italiano Pero por lo general Cuando se hacen Reimpresiones De diferentes idiomas Suelen usar El español De España De aveis Tu veis Todos esos ¿No? De que Pollar No sé Polla Y todos esos Tipo de palabras ¿No? Entonces como que realmente Si hay mucha diferencia O sea De formato Y tanto En cómo se escribe Cada palabra En cuestión del trabajo Que te Tardaste En desarrollar Nos comentabas En tu Promesas Digitales Que saldrá próximamente Ahí conocerán más Sobre todo El resumen De tu novela Pero aquí quisiera Dejarles un poquito Sobre el aspecto Técnico en cuestión El proceso Nos comentaste Que fueron ocho años ¿No? Que fue así Un poquito intermitente Aquí ahorita escribo ¿Cómo fue ese proceso En cuestión de decidir? En este momento Escribo Y luego pasan unos meses Y no escribo nada O sea ¿Cómo fue ese proceso mental? Ah va Te explico Por ejemplo Al principio Esos ocho años Me acuerdo que yo estaba Con un amigo Y yo le dije Oye pues la neta Había visto Hannibal Lecter En la serie Y también vi la de Sherlock Holmes Entonces como que Me gustó la idea De hacer un asesino En serie Entonces aquí Empecé como Recolectar experiencias De que esta madre Me puede escribir Para el libro Y yo hice En un documento De Word Como un seguimiento De lo que quería Que pasara en el libro Entonces Ya después de eso Es como que Yo quiero hablar de esto De un asesino en serie Para el asesino en serie En que época Lo quiero narrar Y yo en ese momento Pensé Bueno me gustaría Una época Que sea más dura Una época Más peligrosa Para los seres humanos Algo que sea más social Y pues aquí Esta época Del compromiso histórico Italiano Entonces Ya teniendo esos dos elementos Fue como que Empecé a escribir la novela Que de hecho Tuvo varios corredores Porque al principio Estaba escrito En primera persona Ahorita está escrito En tercera persona Pero en primera persona Lo que hacía Es que el asesino Incluso Rompía la cuarta pared O sea Empecé a hablar Con nosotros Pues con los lectores Pero después de eso No me gustó la idea Y lo cambié Ya a tercera persona Y luego Hice como que De los tres primeros personajes Y ahí lo dejé Me dejé estancado Porque después Viendo videos Así Conse Como que No empiezas tu libro Así nomás Tienes que hacer biografías De tus personajes ¿No? Empecé a hacer las biografías De cada personaje Y ya Eso que me tomó Como dos semanas Haciendo Esa biografía ¿No? Acá en total Y también pues Por ejemplo Ya hay cuestiones De que Vivía algo Y lo escribía Como aparte Y ya decía Esto lo voy a poner Pasada en el libro Entonces Fue como un proceso De recolectar experiencias Como que armándolo Con el tiempo ¿Sabes? Como Recolectar experiencia Lo noto ¿No? Y después de ahí Fue cambiando Porque antes era una idea Y luego terminó Siendo otra Pero como que El mismo enfoque ¿No? Al menos Como que lo que quería Narrar Al final La sociedad Tener el seguimiento Pues la otra red Que tengo Es Simpatía Oculta Ahí en Instagram O igual Pues bueno No te mencioné El correo Pero también Tengo un correo Leo Me gusta colaborar Pues bueno Ahí tienen Mi email También Excelente Queridos suscriptores Por favor pasen A ver el contenido Que maneja Nuestro invitado Del día de hoy También tendremos Un Promesas Digitales Un poquito más adelante En la nueva temporada Y conocerán más Sobre su novela Que acaba de publicar Hace un poco de tiempo Y agradecemos mucho Que si aún no están Suscritos a Caballeros Cinco soles Por favor Aparecerán las redes En pantalla Manejamos contenido Geek Cultural Y deportivo De nuevamente Leonardo Agradecemos mucho Tu asistencia Al podcast Del día de hoy Muchas gracias A ti Topaz Y pues bueno Espero Verlos pronto La verdad Ojalá les guste Si se animan Pues darle un vistazo Al libro Y ojalá Pues bueno Sea de su agrado Claro que sí Se oye muy interesante Y obviamente Con el Promesas Digitales Van a tener Más aclaradas Las dudas Que pueden desarrollar Así que no se lo pierdan Próximamente estará Y muchísimas gracias Por haber estado En esta emisión Nos vemos en el próximo Conversando en el Mictlán Bye 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 Hasta luego Muchas gracias Hey Muchísimas gracias Por ver el video Si aún no estás suscrito A Caballeros 5 Soles Por favor Déjanos un follow Así nos ayudas mucho A crecer Y traerte mejor contenido También aquí te dejo Unos videos del canal Para que veas más De nuestro contenido También Nos vemos en el próximo video Bye 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 Gracias por ver el video.